Hola gente de Youtube y futuros cazadores de carnivores, ¿cómo están? Espero que bien, bueno, como verán en el título hoy vamos a explicar carnivores. Jungle Escape sin perder mucho el tiempo comencemos carnivores. Jungle Escape es un mod cancelado de carnivores 2, que funcionaría como la secuela de carnivores City Escape. Este mod tiene la misma continuidad que los juegos oficiales de carnivores y nos introduce a el sector exótico con su flora y fauna únicas, después de los eventos de carnivores City Escape, el mod estaba siendo hecho por Molten Barrio Keegan, que ya hablé de él en el vídeo de Fallen Kings. Este mod iba a ser un remake de su anterior mod carnivores de Middle Islands. La historia ocurriría tiempo después del incidente de Crater City en el City Escape original, muchos perdieron la vida a causa de los feroces dinosaurios que escaparon a la ciudad desde la nave estrellada que los llevaría a un zoológico, en el mod íbamos a tomar el papel de un familiar del agente Phillips que murió en el incidente de Crater City que emprendería un viaje hacia FMMV32, en concreto, al sector exótico teniendo el propósito es cazar ilegalmente a los dinosaurios, únicamente con fines de lutro mientras trabajas con una compañía rival de DinoHoundCorp, y para dañarlos financieramente por venganza, por lo sucedió hace dos años en Crater City, la gran mayoría de dinosaurios al igual que el juego original se basarían en el estilo del paleoartista Todd Marshall. Curiosamente Carnivores City Escape de Thor también se basarían en su estilo, aunque es debido a que ambos están relacionados con el Carnivores City Escape. La como es tan bueno aquí estoy con mi amigo Maximus Cuervo haciendo una pequeña colaboración amistosa bueno, sin gastar mucho el tiempo prosigamos con la explicación los dinosaurios que fueron mostrados que iban a aparecer, iban a ser el Giganotosaurus y Amargasaurus, el Nanotiranus y una variante suya, a los Tafricasaurus y los Zorodromeus, al Oviraptor y al Alfadón, también según el Deviantart de Poarex, reconocido por crear Carnivores Fiasic, Carnivores Mandibles y Carnivores Plus iba a ayudar en la creación de las criaturas, teniendo a dos subespecies de sus dinosaurios originales para Carnivores Plus, el Innovator Marsaya y el Licanix. También es obvio que el Tapejara, Sushumimos y Tilosauros iban a volver en el mod pero no se mostraron. Sabiendo que era un remake de Middle Islands, probablemente íbamos a tener de regreso a los demás dinosaurios del mod, como el Protoceratops, Kentrosaurus, Alamosaurus y hasta posiblemente del Thunderbird. Bueno esto sería todo, para la colaboración muchas gracias Maximus Cuervo por invitarme, bueno adiós. Nada amiga, esto sería todo bueno, ustedes que opinan sobre el vídeo déjamelo saber en los comentarios, suscríbanse a mi canal de Youtube, me ayudaría muchísimo y adiós.